Como director espiritual o mejor como se dice hoy acompañamiento espiritual pues he tenido muchos lugares distintos, diversas naciones, diversas ocupaciones, diversos sitios y colegios, diversas experiencias con sacerdotes diosesanos, religiosas y laicos. Naturalmente uno era el ambiente de Roma que me tocó vivir en el tiempo de Juan Pablo II, el Papa, y luego en el Colegio Pio Latinoamericano trabajando con sacerdotes. Entonces allá el desafío era la formación de sacerdotes que generalmente mandaban los mejores para ser preparados como profesores de seminario y de ahí salían después los obispos. Entonces el primer desafío era hablarle un religioso a sacerdotes diosesanos, cosa que no era fácil. Y necesitaba una adaptación pues muy grande a ellos. Había entre los 72 y 26 colombianos, sacerdotes colombianos. Luego también estuve en París, me tocó trabajar en una parroquia, allá también el ambiente era muy distinto. Entonces me tocaba a las misas y también consejería y confesiones. También allí el ambiente era muy especial. Me tocó la revolución de los estudiantes en París. Y todo eso pues era un mundo bastante agitado, donde había que acomodarse a la persona que uno trataba. Una señora, un señor, un muchacho. Y el desafío era el cambio de los tiempos en ese momento allá con la revolución de los estudiantes. Después al venir a Colombia me tocó trabajar en la formación de jesuitas, especialmente en el filosofado y luego dos veces en el juniorado. Y ahí el desafío era las nuevas generaciones, encontrar el modo de llegarle a las nuevas generaciones, para lo cual me sirvió mi tesis en Roma, perdón, en Francia, porque allí yo trabajé sobre el diálogo, comunión en espíritu, la conversación espiritual de San Ignacio de Loyola. Y eso me ayudó bastante para buscar un poco cómo hablarle a una persona mayor, a una persona joven, a una persona de las nuevas generaciones, etc. El Señor siempre nos habla, en las buenas y en las malas, como decimos nosotros. Es decir, la presencia de Dios está en las personas humildes, sencillas. Yo diría, en primer lugar, de una manera muy sensible, en las personas que han sido víctimas del conflicto, precisamente. Porque por ahí tiene que empezar también nuestro trabajo pastoral. Es un país de mucho conflicto y, por lo tanto, la primera misión, no importa el trabajo que uno tenga, me parece a mí que debe ser la reconciliación, el perdón, para llegar a la paz. Y ese camino no es nada fácil, porque cada víctima tiene sus especificaciones propias. En cada ciudad hay también problemas propios. Y luego, pues no es lo mismo hablar con una persona humilde o sencilla, que ha sufrido el conflicto, que hablar con gente que ha propiciado el conflicto de alguna manera. Entonces, el desafío es cómo llegarle a unos, es más fácil, diríamos, casi que más fácil hablarle a las víctimas que a los victimarios, porque ellos tienen muchos prejuicios de todo tipo y muchas veces no reconocen realmente lo que han hecho. Entonces, el problema es una adaptación pastoral a unos y a otros, pero Dios trabaja en unos y en otros. Entonces, Dios se ve precisamente en su actividad cuando personas que han sufrido, mucho, con muchos familiares asesinados, son capaces de perdonar, son capaces de abrazar al victimario, y son capaces de decir, cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, como decimos nosotros. Entonces, a mí me parece que Dios está actuando realmente en esas personas. Tenemos que pedir al Señor que, sobre todo los líderes del país, tan polarizado como están en este momento, puedan también dar un ejemplo de reconciliación para el resto del país. Cualquier persona puede participar en esa tarea, aplicando sobre todo su fe, su cristianismo, si es cristiano, y si no su buena voluntad, si no es cristiano. En el sentido de tratar de hacer un esfuerzo por comenzar por su propia familia, de tal manera que cada persona puede ver dónde están los conflictos familiares, que los hay y bastantes en este mundo tan revuelto, sobre todo porque los matrimonios están deshechos, hay mucho rencor entre los separados, hay rencor entre los hijos y los padres, hay rencor en la gran familia. Entonces, yo diría que habría que empezar por... estar misionero de los dos metros cuadrados, es decir, perdonar en su propia casa, en su propia familia. Y después ir extendiéndolo a otras personas en el trabajo, en la profesión, en la vida social, en la vida familiar, etc. ¡Suscríbete al canal!